Bienvenidos a una nueva edición de resultados explosivos, hoy del Monday Night Raw del 9 de marzo del 2020. El show inicia con la campeona femenina de Raw, The Man, Becky Lynch. Esta habla acerca de lo que hizo Shayna Besley en la cámara de la eliminación. Dice que reconoce que Shayna Besley derrotó fácilmente a todas las rivales que un día Becky Lynch le costó derrotar, pero aún así no le tiene miedo y por eso en WrestleMania le hará lo mismo que le hizo a su amiga Ronda Rousey. Una promo decente de parte de Becky Lynch, algo raro de ver. Y continúan las rivalidades entre mexicanos. Y esta es otra buena lucha. El show de hoy inicia muy bien. Últimamente la WWE está mejorando. Todavía hay algunos puntos que deben mejorar a nivel creativo, pero poco a poco todo puede mejorar. Y espero que así sea, ya que el año pasado fue uno de los peores a nivel creativo. Daban sueños todos los shows. Lo único rescatable era NST. Sin embargo, Raw ha mejorado. Sigue siendo pesado las 3 horas. Y sí, es difícil conseguir un buen show con 3 horas de duración. Eso es entendible. Pero la primera lucha de este show fue muy buena. Ángel Galsa, demostrando que es el futuro latino de la empresa. Y Rey Misterio, un veterano de mil batallas. Y sí, tengo una queja o más bien una crítica de esta lucha. Y es el final. Rey Misterio se llevó la victoria. Pero estas son cosas que no deben suceder, ya que Ángel Galsa es un talento joven y necesita impulso. Una victoria ante Rey Misterio le habría favorecido muchísimo. Pero bueno, al final Rey Misterio sale victorioso. En Backstage, Kevin Owens es atacado por Seth Rollins y todos sus discípulos. Y llega la ganadora del Royal Rumble femenino del 2020, la reina Charlotte Fleur. Esta habla acerca de Rhea Ripley. Y dice que ella nunca será Charlotte. Pero aparece Rhea Ripley para interrumpirla. No obstante, antes de que Rhea Ripley diga algo, Charlotte Fleur la manda a callar. Y dice que no quiere escucharla. Entonces, Rhea Ripley ataca a Charlotte Fleur para luego salir del ring. Un squash para Zack Ryder. Bobby Lashley le ganó sin ni siquiera sudar una gota. Y me da la sensación de que la próxima semana, Bobby Lashley se enfrentará a Cole Hawkins y luego hará una Handicap Match. Porque así de imbéciles son los creativos de WWE. En el cuarto oscuro se encuentra Alistair Black. Y cuando se disponía a hablar, tocan la puerta. Y es el mesías y Bobby Murphy. Seth Rollins viene para hacerle una propuesta a Alistair Black. Para que se una a su secta. Pero Alistair Black la rechaza. Y más bien reta a Seth Rollins a una lucha para el mismo Raw. Vamos todos a darle un minuto de silencio por la pobre tarántula de Eric Rowan. La cual fue brutalmente asesinada por Drew McIntyre. Y así mismo como Drew McIntyre más sacó a la tarántula, así mismo acabó con Eric Rowan. Las féminas en este Raw tuvieron muchas participaciones. Y eso es algo bueno. Aunque no soy muy fan de ellas, pienso que todas merecen tener su espacio. Ya que para algo están ahí. Y esta lucha estuvo decente. Aunque la sentí como relleno. Pero por lo menos sirvió para calentar la rivalidad de la S. Ryo Squad. Que ilógicamente salieron a mirar la lucha. Y Liv Morgan se lanzó sobre ellas. Algo que no entendí. Ya que Sarah Logan y Ruby Ryo solo estaban mirando. Y esto le dio la ventaja a las Kabuki Warios para poder derrotar a Natalia y llevarse la victoria. Llega el fenomenal AJ Styles. Acompañado de sus compañeros de The O.C. Carl Anderson y Luke Gallows. AJ Styles habla acerca del enterrador. Este menciona que The Undertaker debió retirarse al momento de perder su racha ante Brock Lesnar. Algo en lo que estoy 100% de acuerdo con AJ Styles. Luego dice que The Undertaker regresó para ser humillado por Roman Reigns. AJ Styles también dice que The Undertaker continúa en WWE porque su esposa lo obliga. Dice que Michelle McCool hace que Taker regrese porque ella lo controla. Y hace con él lo que le da la gana. Y procede a retar a The Undertaker a una lucha para WrestleMania. Y termina diciendo que The Undertaker es un viejo egoísta demacrado que vive en la gloria del pasado. Pero que ya perdió todo su orgullo y el prestigio que tenía. Buenísima promo del fenomenal. Lo que están haciendo con 3D Monks era lo que yo pensé que haría con Mojo Rowley cuando lo hicieron campeón 24-7. Tener un campeón dominante y que luche. Esto me gusta. Algo diferente para el campeonato 24-7. No solo estar corriendo como idiotas. Dar luchas es algo fresco para este campeonato. Y espero que continúen así por un tiempo. Hasta ahora el campeón más dominante ha sido Ridley Moat. Alguien que salió básicamente de la nada. Y este se lleva la victoria ante Cedric Alexander. Sander. Llega MVP. Este dice que está formando un nuevo stable. Y quiere que Edge sea el líder de dicha agrupación. Entonces aparece la superestrella categoría R. Edge. Pero Edge no está en MVP. Y llama a Randy Orton a Reed. Y MVP trata de calmar a Edge. Quien se ve alterado. Pero MVP comete el error de mencionar a Beth Phoenix. Y Edge le hace una lanza por esto. Luego aparece Randy Orton por la espalda. Y ataca a Edge. Pero Edge le aplica un RKO a Randy Orton. Y Randy Orton sale huyendo. No obstante la furia de Edge no cesa. Y le hace un colchelto a MVP. Ahora es momento de que el mesías entre en acción en el ring. E irónicamente se enfrenta a Alistair Black. Quien representa el lado oscuro. Pero el heel de esta ecuación. Es quien se hace llamar el mesías de los lunes por las noches. Mientras que el face. Es quien siempre está en la oscuridad. Y tiene más pinta de ser un demonio. Y la lucha estaba siendo entretenida. Sin embargo. Pasó lo que pasa en casi todas las luchas de Seth Rollins últimamente. Terminó vía descalificación. Una lástima. Aunque fue para no afectar a ninguno de los dos. Esto da la posibilidad de que WWE aún le tiene fe a Alistair Black. Y eso es bueno. Quizás veamos más adelante un push para Alistair Black. Tras la lucha. Los discípulos de Seth Rollins y el mismo Seth Rollins atacan a Alistair Black. Pero llegan The Viking Riders al rescate. Y los campeones en parejas de Raw de Street Profits. Y estos limpian el ring. Y retan a Seth Rollins y a su secta. A una lucha 4 vs 4 ahora mismo. Y ahora si llegamos al my event del show. Una lucha 4 vs 4. Que estuvo entretenida. Aunque duró demasiado diría yo. Pero cumplió con el cometido. Y fue que fue entretenida. Aunque ya espero que saquen del panorama del mesías a Street Profits. Y que pongan a Alistair Black. Para emparejar las cosas. Ya que Samoa Joe está sorprendido. Porque si ponen a Street Profits en la órbita del mesías. Entrará en un bucle del cual será difícil de salir. Y dejarán los campeonatos olvidados. Y por experiencia es que lo digo. Eso pasó con los vikingos. Empezaron a luchar con jovens locales siendo campeones. Y después no encontraban que hacer con ellos. Hasta que mataron a ese equipo. A tal punto que son totalmente irrelevante hoy en día. Y si. Si que tienen una rivalidad con AOP. Pero eso y nada ahora mismo. Es lo mismo. Así que ya que Street Profit venció a Seth Rollins y a Morphie dos veces. Que sigan en su rumbo. Con otro equipo. Para que en WrestleMania tengan algo que hacer. Y luego de una caótica lucha. Seth Rollins le hace un pisotón sobre la acera a Montelford. Para así llevarse la victoria. Y tras la lucha. Aparece Kevin Owens para atacar a Seth Rollins. Sin embargo. Aunque Kevin Owens se encarga de AOP y Morphie. Seth Rollins vuelve. Y ataca a Kevin Owens. Para luego aplicarle un pisotón. Y antes de acabar el show. Vuelve. Y le hace otro pisotón. Para así culminar el show. Un show que estuvo decente. Y el My Event. Aunque estuvo entretenido. Fue muy caótico. Y sin sentido. Pero se disfrutó el show. Y eso es algo bueno. Si has llegado hasta aquí. Significa que te ha gustado el video. Así que apoya este canal. Comentando. Dándole like al video. Y no te olvides de suscribirte. Y seguirme en todas mis redes sociales. Nos vemos en la próxima edición. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!